¡Suscríbete al canal! Aluminio, 3 de titanio, la cinta aisladora ya la tengo, me falta la resina, que ya vi donde se conseguía, ¿vale? Se consigue como en unos tubitos, que hay por ahí, no sé si en las estaciones y demás, que está como envuelto en una cinta negra y roja y tal, lo extraes de ahí con el agarrador, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, ¿tengo agarrador? Es la pregunta, supongo que sí, ¿no? Chatarrero, chatarrero, ya de magnética, agarrador, durabilidad 8, vale, sí, tengo para todo. Voy a dejar esto por aquí, pieza electrónica me lo voy a llevar, el estiércol también lo voy a dejar, aluminio me lo tengo que llevar y luego tengo mil cosas aquí encima, tío. Voy a tomar una agüita de esta. Vale, pues voy a buscar la resina, ¿vale? ¿Y qué más será? Joder, macho, soy un desastre. Titanio, titanio me hace falta 3 y aluminio 5, ¿no? Vale, ¿tengo de todo eso? Aluminio tengo 5 y titanio, perfecto, sí, solo me falta la resina. Que realmente no sé dónde está, o sea, me refiero, sé cómo es, espérate, a ver si hay por aquí. O sea, sé cómo es, pero no sé exactamente dónde está. Bueno, pero, ah, pero mira, eso podemos mirarlo aquí, un momento. Que para algo tenemos esto. Para algo tenemos esto. Aquí. Recursos. Para eso tenemos esto, tío. Resina. Para ser más precisos, un producto, bla, 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 bla. Se encuentra en cualquier lado. Se obtiene mediante manos y agarrador. ¿Y esto dónde es? Esto parece la bola esa de plástico que hay por aquí al lado. Vamos a ir a ver. Uy, cómo conduzco, ¿no? Joder, chaval. Dani Pedrosa. Igual está por aquí. Ahí está la resina, ¿la veis? Aquí está. Suministro de resina. Vale, agotadito. Uy, qué torcido voy, ¿no? Mi moto, aquí. Entonces ya tengo todo, ¿no? Ya tengo todo lo que nos hacía falta. La resina, el generador, aluminio, el titanio, la cinta aisladora gruesa. Y por aquí tiene que haber más resina. Mira, ahí hay más resina, eso es resina. Vale, fantástico. Podemos avanzar. Y supongo que al crear la mesa de investigación, ¿me darán un par de slots para guardar cosas? O sea, ¿me darán cubículos para guardar cosas? Porque si no... F, ¿sabes? ¿Dónde guardo yo las cosas? Las tiro en el suelo. Disminuir radiación. 0 de 6. No sé cómo se hace eso, tío. Vale, hoy tenemos que investigar las cosas, ¿vale? Mira, ahí. Eso, eso, eso. Bueno, ese no porque está a 3 mil y pico metros. Está muy lejos. Pero los puntos interrogantes sí me gustaría investigarlos. Los puntos de interrogación. Mi casita. Está la moto. Vale, a ver. Energía. Ok. Una mesa de investigación. Tenemos ya la fuente de energía. Bombón. ¿Qué clase de referencia escucho? ¿Qué haces? ¿Reparas algo? Es una nave. No te vayas sin mí. Y esto. Mesa de investigación. Voy a ponerla aquí. ¿Aquí? No, voy a ponerla aquí. No, aquí. ¿Tienes slots esto? No tienes slots. ¿Dónde guardo las cosas? ¿Ves? Esto es un problema. Mesa de investigación. Veo solicitudes de la base de datos del crucero. Espero que no estés buscando información clasificada que hará que los rescatistas quieran... ¿Qué? Matarnos. Ponía. Mesa de investigación. ¿Uy, qué es esto? Blaster, chicle. Cómo ha de mascar. Algo maravilloso para detener pérdidas e interlocutores. Cantidad 1. Resina 4. ¿Cómo? Tres minutos. Acelerador obsoleto. Acelerador a chorro. Cilindro oxígeno militar. ¿Qué es todo esto? Soborno. Granada de... Mesa de investigación. Y aquí puedo construir, ¿no? Vale, pero lo que necesito es poder guardar las cosas. Necesito un compartimento para guardar cosas, tío. No hay. ¿Dónde puedo construir un compartimento para guardar cosas, tío? Módulo de servicio. No, no. Ocho bloques de pared. Lo mejor... Ah, no. Si esto es lo que utilicé ya. Tubo. Vasillo. No es. Compartimentos. Cobertura protectora. No es. Comunicador. Tampoco es. Exclusa. No. Exclusa. No. Generador oxígeno. Ya está. Esto ya está. Exclusa de aire. Mesa de investigación. Piso. Techo. Varios. Decoración. ¿Esto qué es? Maceta de aerobonía. Vale. Funciona como si ideal para relajarse, comer y mirar pornografía en una sala pequeña y acogedora. A ver, ¿qué coño es esto, tío? Puedo construirlo aquí abajo, ¿no? Puedo construirlo aquí abajo. Pero no sé muy bien qué es. O sea, un módulo habitacional con cuatro bloques de pared reemplazables. Módulo de servicio es esto, ¿no? En donde estoy ahora. Tres por tres. Quita construcción y metal. No, pero aquí no me va a dejar construirlo. A ver qué es. Ah, pequeño, ¿no? Ah, vale. Es como este. Es como este, pero este es más grande, ¿no? Vale, este me imagino que es para irlo poniendo por ahí, ¿no? Y adelantar tu base y tal. Pues necesito eso. Necesito son... Necesito espacios para guardar mis cosas, tío. Es lo único que necesito. Espacios. Porque podría traer las maletas, pero es que las maletas... ¿Ves? Podría crear maletas. Metal refinado cuatro. Pero yo creo que lo sí ocio sería que esto te diese dos compartimentos para guardar cosas, ¿no? Aquí arriba esto, coño. Déjame utilizarlo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Goma de mascar. A ver que termine esto. Chatarrero. Herramienta profesional utilizada para quitar goma de mascar seca de cualquier superficie, incluido el cabello. Cuando se trabaja sobre el cabello, el chatarrero se convierte en una herramienta profesional de limpieza, ya que cercena el cuero cabelludo con mucho cuidado. Analizador de suelos. Granada PEM. Chatarrero mejorado, ¿eh? Durabilidad 99, cuatro metales refinados, blaster, vehículo ZAD-1, licoplasma, núcleo energético de Breeze Edge, aspiradora cohete. Completar. ¿He aprendido a hacer chicle? Algo maravilloso para tener pérdidas e interlocutores. He aprendido a hacer una goma de mascar. Vale, pues quiero aprender a hacer esto. Quiero aprender a hacer esto. Chatarrero de durabilidad 99, metal refinado por 4. Tengo metal... Tengo que llenar todo esto de metal, ¿eh? Vale, pues mira. Vamos a aprovechar e investigar cosas, ¿vale? Quiero investigar ese punto de allí. Vamos a salir al exterior. Hay un montón de puntos de investigación, ¿eh? Pero un montón. Tengo... Vale, tengo botellas de oxígeno para dar y tomar. La moto tiene 46 de combustible. Yo creo que aguanta. En fin. Lo que quiero es eso, tío. Compartimentos para traer mis cosas. ¿Eso lo investigué allí? Sí, ¿no? Eso lo investigué. Vaya hostia. ¿Te quiere mover, por favor? ¿Eso qué es? Mil, mil. Mil. Vale, vamos aquí que estamos al lado. Igual hay que conseguir el plano. ¿Sabes? Igual hay que investigarlo y conseguir el plano para poder construir almacenaje. Porque si tienes que almacenar simplemente con maletas... Pues, chicos. Un poco cutre, ¿no? Solo con maletas. Vale, ¿esto qué es? Un chorrete de lava, ¿no? Cuidado, que había torretas aquí, ¿os acordáis? Vale, hay algo aquí dentro, ¿no? Creo que también puedo... Romper un poco esto. Que me hace falta metal para desarrollar el chatarrero tocho. Vale, a ver qué hay aquí. ¿Tiene oxígeno esto? Nice. Anda, mira. Una nueva estación. Perfecto. Coche espacial. Una postal con una fotografía del primer coche espacial que se lanzó al espacio. El famoso viajero E-Max, o bueno, 1-Max, o primer Max, la tomó hace no mucho tiempo. Hasta ahora se creía que la gravedad de un planeta atrajo... Un planeta atrajo y destruyó el coche. Paquetes nutricionales, va con M1. Tres de cuatro ya. Vale, ahora vemos al tonto este que está haciendo cosas. Neutralizar. ¡Eh, chatarrero mejorado! Necesito un escáner, ¿vale? Calzoncillos rosados. Calzoncillos rosados con una cola de conejo. No es la prenda más común del mundo, especialmente para hombres. Así que yo no la usaría. Vale, pues mira, chatarrero mejorado. Fantástico. Míralo, aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Chaterro mejorado. Durabilidad 99. Un metal refinado y titanio. Vale, pues me lo puedo hacer ahora mismo. Un metal refinado, ¿sabes? Pero bueno, es worth it totalmente. Si sumes el chatarrero común en metal fundido, podrás conseguir el peculiar chatarrero mejorado. Y si le agregas algunos tornillos, harás que tu peculiar chatarrero se vea más brutal aún. Vale, pues perfecto. Chatarrero mejorado. Durabilidad 99. Bueno, pues voy a desgastar estos que ya tengo hechos, ¿sabes? Tengo tres hechos. Vamos a desgastarlos primero. A ver. Hay metal por aquí o algo. Kit de construcción. Nice. Vale, seguir explorando, ¿no? ¡Epa! Momento metal. Que me hace falta mucho metal refinado, ¿no? Ah, no, pero coño, el metal refinado era para desarrollar el chatarrero mejorado. Si lo acabo de conseguir, ya lo tengo. Ya tengo el pleno hecho. Mi nave, aquí. Espérate, vamos a recuperar el oxígeno. Esto lo puedo sacar, ¿eh? Este vestimiento. Vamos a ahorrar un poco de espacio aquí. Vale, así ahorramos un poquito de espacio, ¿no? Vale, esto está terminado ya. Hay que ir 400 metros. Venga, ese. Pegaso nave esa, ¿no? Hay un montón de torretas, tío. Mira, ahí hay otra, ¿ves? ¿Y esto? Torreta detectada. 247 metros. El servicio post. El servicio post. El servicio post. El servicio de alto alto nivel. No breaches en el sistema de seguridad. El objeto es clasificado, pero me conseguí descargar algunas información de la captaña. Puedes acceder a la línea de la línea. De aquí. Esto sería extremadamente útil. Pero es imposible entrar en la línea de la línea de la línea. Si tienes una arma de arma de anti-armor. Esta es la estación de la autónoma de la estación de la estación. Este es el Tite Arron. La arma principal de la línea de la línea de la línea. Es decir, se usó solo en casos de emergencia, cuando la línea de la línea fue atacada desde el exterior. ¿Esto qué es? Romper bola de basura Ah, bueno, un poquito de todo, ¿no? Vale, pero que hay aquí 400 Que me dejes ya Ah, que me da igual ¡Ah! ¡No me da igual! Me está disparando, ¿no? Espérate, ¿dónde estaba el punto este? Ah, coño, aquí Ahí hay resina Me está haciendo oxígeno montar remota Ah, mira que bien Herramienta de reparación Repara, coño Espérate Herramienta de reparación Vale Ay, ¿te quieres quedar quieto? Por Dios Me cuesta un montón quedarme quieto, tío Vale ¿Y esto qué es? A ver Aquí hay algo Revista Cosmo Ciudadano ¿Cómo salir del agujero fiscal? Consejo de la hija del CEO De Oilgas Inc Lola Pop La blogger de belleza número uno Será reina de la casa Una revista para chicas modernas A las que les gusta la moda Cuenta con los rumores Que una vez un hombre la leyó Enloqueció y murió Sin recuperar la conciencia Son imposibles Pero es mejor no arriesgarse a leerla Vale ¿Esto qué es? Utilizar Consola Examinar el arma Examinar qué arma Yo lo voy a examinar todo, me da igual Repara el arma Célula de descarga ¿Piensas que desearías reparar? ¿Por qué desearías reparar esta arma? ¿Por qué desearías reparar esta arma? Me imagino que habrá que hacerlo, ¿no? Para avanzar en algo ¿Eh? Ah, vale, oxígeno, es verdad Repara el arma Investigar el traje espacial de ingeniero ¿Qué traje espacial de ingeniero? Vale, un chatarrero menos Un momento Voy a comer todo esto No me he botado más de agua Tengo un montón de cosas encima, tío Vale, ¿mi nave? O sea, ¿mi moto? Súbete, por Dios Tengo que reparar todo eso, ¿no? Vale, ¿qué más puedo investigar por aquí? 2.900, 900, vale Ahí hay más cosas también Es que tengo demasiados marcadores en el mapa, ¿eh? Aunque por allá ya... Bueno, ya iré a eso Voy a alejarme de aquí, tío Me pone nervioso Que me estén amenazando todo el rato ¡Eh, que hay allí! Y allí también Allí he ido ¿Allí? Tío, hay muchas cosas, ¿eh? A ver aquí Hay muchísimas cosas Es que seguro que hay cosas secretas Seguro Mira, esto es muy bueno, ¿eh? Espérate Ya hay magnética Vale Vacío ¿Qué es esto que tienes? Saquito de té Una marca de té conocida Pero no sirve mucho en el espacio Sin embargo, si te pones el saquito de té en la boca Podrás sentir el tradicional sabor del té Y una sed arrolladora ¿Esto qué es? Miel Ah, miel Ya tenemos Tetera ¡Eh, míralos! Los hámsters No es común encontrar utensilios de cocina semejantes en las naves Es casi imposible hervir agua en una tetera cerámica Además de que, si no tienes cuidado Podrías romperla fácilmente y dañar tu traje espacial Parece que esta vez, en realidad, el hogar de un hámster Mira, hay otra cosa a 700 metros Aquí no hay nada, entonces, ¿no? Por favor, ¿te quieres sentar? ¿A dónde estábamos yendo? Allá arriba, ¿no? Buah, pero es que hacia arriba hay un montón de cosas Mira, mira Mira Porque hay tantas cosas, tío Es que no sé tampoco hacia dónde estoy yendo, ¿sabes? Me estoy dejando llevar Señal de problemas Mucho personal militar, dice Aquí hay torreta, ¿eh? Allí hay una torreta Está siendo fija en automata funcional, ¿no? Mantenerme alejado Cállate, cobarde, coño Vacío ¿Esto qué es? Panel de control No sé qué acaba de apagar Metal refinado Nice Más metal refinado Más metal refinado Cinta Sandwich líquido La comida espacial común y corriente La comida espacial común y corriente no siempre está a la altura de lo que espera la gente rica Y no siempre es posible preparar algunos platos complejos Para resolver este problema Los químicos de la agencia de regulación de alimentos Crearon numerosos agentes saborizantes Que imitan los productos alimenticios tradicionales Que guapo, que burra Cinta aisladoras compuestas No hay nada de utilidad aquí No se puede abrir No hay nada aquí dentro Yo apague esto, ¿no? Sí Aquí detrás hay algo, parece, ¿no? Ah Propulsora chorro Acelerador obsoleto Torreta Célula de descarga Uh, esto nos lo pedía el arma, ¿no? Eh, voy a soltar esto Parte integral de las armas que emiten rayos de partículas diseñadas para convertir iones en átomos neutrales Mediante cierto proceso que está escrito en algún lugar difícil De recordar ¿Hay algo? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Es un enemigo! Hay un montón de robots aquí La tetera esa Vale, ¿por aquí no había otro signo interrogante? Allí Ah, pero esto está lleno de peña, ¿no? ¿Y este señor? Tomar, escanear Esto es un traje, creo, ¿eh? Traje espacial militar Módulo mil Dios, chicos O sea, este juego es enorme Este juego es jodidamente enorme ¿Cómo hago para quedarme quieto? ¿No hay una forma de quedarse quieto? Bueno, estamos en el espacio, ¿sabes? Interactuar, golpear Acceso a civiles Es prohibido De liado, ¿no? En los accesos civiles están... No sé qué No te enfermes Hace unos 10 años Se prohibieron todas las enfermedades De esta manera El partido intentó luchar Contra la expansión De la infección Por fiebre espacial De forma legislativa Es extraño Pero el rechazo De todas las enfermedades Las multas por usar Equipamiento de protección personal Y la propaganda De la obligatoriedad De la buena salud No tuvo ningún efecto Ante la fiebre Hostia Un coche, tío No puedo entrar, ¿no? Por ningún lado Tengo que hacerme El traje espacial Vete aquí, novato Vale Tengo que hacerme El traje militar Para que el tío Me desentrar, ¿no? Coño, coño, coño Coño Que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy Perdón, 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 perdón Vale, mi casa es esa, ¿no? ¿Hay algo más por aquí? 2000, 2000 3000 ¿Eso es una nave también? Eso es otra nave, tío O algo 1000 y pico 1000 La tetera Lo que tengo que reparar Esa es otra estación Voy para allá Lo de la tetera ¿Esto qué es? O sea, me refiero Que era esto Que tenía de importante esto ¿Me he dejado algo aquí? Voy a mirar A ver si me he dejado algo, ¿vale? Que no, no, no No sé si me he dejado algo aquí Igual me he dejado algo Y no lo sé Que no tiene mucha pinta Que me haya dejado nada, ¿no? ¿Hay un mapa aquí? No No tiene mucha pinta Que me haya dejado nada aquí El bote de miel Barril con miel Bueno ¿Qué es esto? Despertador Ah, mira, me dejé esto Un raro despertador de la empresa Breathe Edge Se ofreció durante poco tiempo Como regalo a los clientes Durante la primera época De la agencia funeraria Según los rumores No funcionaba muy bien Y cuando comenzaba A sonar repentinamente Alguien siempre moría Claramente esos rumores No lo volvieron muy popular Me dejé eso ¡No le pegues! Vale, voy a ir para allá Vale, exploramos esto Vuelvo a casa Y lo dejo, ¿vale? Dios, que grande es todo, tío Algo de mayonesa dice Un salvavidas extraña Con forma de pato Paraguidista O algo semejante Nunca vi uno de estos a la venta Quizás se rompió Durante el choque Y se derritió Es una mujer Pato de goma Un pato de goma común Parece que alguien olvidó Añadir información sobre esto En la base de datos Del traje espacial Estaba hablando algo De mayonesa O algo así No sé qué me estaba contando O sea, la mayonesa El tío este Es que habla demasiado, coño Cállate No para de hablar, joder Lanzar la mayonesa al núcleo ¡Ah, esto es la mayonesa! Esa bola es gigante, ¿no? Otra está haciendo oxígeno Fantástico Y me acabo de tomar una... La víctima ha intentado presionar el barbell Con su álbum de Adam's apple Pero esta presencia No puede ser adecuada Puedo haber querido presionar ¿Qué? Pesas El movimiento clásico para realizar El levantamiento de pesas Ayuda a entrenar casi cualquier grupo De músculos importantes Siempre y cuando no solo Estés juntando polvo En este garaje, claro Escanear Banco de ejercicio Agüita Agüita está genial Hay un montón de cosas por aquí Mira, esto es oxígeno ¿Qué es esto? Pesa rusa Una pesa rusa de 16 kilogramos No es difícil de levantar En gravedad cero Pero en la tierra sin dudas Te desgarrarías algún tendón Listo Ojo Señor Olimpo 2066 Uno de los mejores Fisioculturistas del siglo La limitación de comidas proteicas La falta de fármacos indispensables Y los tamaños de ropa unificados Lograron vencer Incluso a los tipos más rudos Y fuertes de todos ¿Esto qué es? Comida, ¿no? Vale, y me queda algo más Por explorar allí Bueno, va a reparar Lanzar la mayonesa Para no sé dónde ¿Sabes? Se conduce muy bien Se conduce muy bien, ¿eh? La moto Vaya, aquí como entro Tío, es que no puedo leer todo Reemplazar Motor roto Motor roto Motor de maniobras Ah, ¿te voy a prender todos los motores? ¿Este también? Escanear Ah, pero se me ha roto esto Vale, pues... Ya veremos cómo hacemos esto, tío Me vuelvo para casa, ¿vale? Que ni recuerdo dónde era Dios, cuántas cosas hay que hacer Qué barbaridad, tío Cuántas cosas que hacer, ¿eh? Qué locura, tío Y todavía me quedan puntos por explorar En esas esclusas ¿Qué esclusas? ¿Esto? No, ¿no? Dicen, esas esclusas tan viejas Puede haber información sobre cómo reparar No sé qué Ah, mira ¿Dónde era? ¿Cómo? ¿Cómo accedo ahí? ¿Por aquí? ¿Cómo accedo ahí? Ah, por aquí Escanear, tío No tengo más escáneres Ah, sí, sí, que tengo Ay, qué bien Esclusa de aire Transbordador Pues lo he encontrado De casualidad, ¿eh? Vale, vamos para casa Joder Que lejos está todo, tío Hay mil cosas que hacer Qué barbaridad A ver, yo entuyo que es para allá, ¿no? Esa es la base que construí Tengo que hacerme combustible también, ¿eh? Que me empiezo a quedar Un poco tirado Joder, todo lo que hay aquí, ¿no? Entonces, hay que disminuir radiación Encontrar la forma de lanzar la mayonesa Al núcleo del crucero Reparar el arma Ingresar al módulo militar Investigar el traje espacial de ingeniero ¿Algo más? ¿Algo más, caballeros? ¿Cómo accedo ahí abajo? ¿Por dónde era? Era por debajo de la roca, era Sin tener que dar toda la vuelta Era por debajo de la roca Creo que sí, ¿no? Mierda, no me acuerdo Había una entrada, tío Voy a parar por debajo de la roca A ver Aunque no me suena Que sea por debajo de la roca ¿Y eso? Me siento lento, tío No me acuerdo cómo se entra ahí O sea, había un camino Entre las rocas Mira Guay ¿Ves? Había una abertura entre las rocas Por donde te cuelas Nice, tío Menos mal que he encontrado esto Que si no me vuelvo loco ¿Esta es mi base? O sea, no es mi base A mi base es aquella Menos mal que encontré la abertura Que si no me vuelvo loco Tengo que dar toda la vuelta Puf Estrabate Mira, es por allí también Fua, qué locura, eh Qué locura de exploración hemos hecho Puf Chatarrero Chatarrero El blaster Titanio Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chau Puf Chau 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 Gracias por ver el video